Yo voy a hacerte la primera pregunta. Fácil. ¿Cuándo crees tú que comienza la decadencia española? Yo creo que has acertado perfectamente cuando Napoleón arrasa España, cuando en ese momento los virreinatos se levantan contra Napoleón y posteriormente contra España, y el siglo XIX yo creo que es un desastre continuo para España en el sentido de que la continuidad de guerras civiles, tanto aquí en América, porque aquí en América al final fue una guerra civil, hermanos entre hermanos, y posteriormente las guerras carlistas, pues llevaron a que no pudieran levantar cabeza durante el siglo XIX. No es hasta cuando llega ya Cánovas y empieza a crear un poco de paz con Alfonso XII. La verdad que fue un siglo dramático para España el siglo XIX. Buenas noches. ¿Qué paralelismos, si alguno, se pudiera extraer entre la decadencia del imperio español de otrora y lo que está empezando a suceder en nuestro imperio, en la patria que queremos y que nos ha adoptado como hijos, Estados Unidos de América, en el sentido de que aquí ha empezado el proceso de todos tenemos que ser correctos, se le dan medallas a todos los que participan, ya no se habla de agresividad, sino de lo importante es participar. Es decir, ha comenzado un conteo regresivo que ayer comentábamos en el programa, de que aquí hay que tener cuidado con todo lo que se dice, con todo lo que se habla. Entonces, ¿qué paralelismo, respetando las enormes diferencias de época y sin caer en iconoclasismos, qué paralelismo se pudiera sacar, si hay alguno, entre esa decadencia ya ocurrida y el peligro de que nosotros nos precipitemos a determinados momentos de decadencia? Primero te va a responder aquí el compañero y luego te responde. Bueno, yo creo que hay una diferencia fundamental. Estados Unidos, donde hay efectivamente síntomas de debilidad y de cambio, y todo eso que tú observas y lo observas bien, pero hay una diferencia fundamental. Estados Unidos continúa mirando su propia historia, continúa siendo el eje de la propia civilización norteamericana, es decir, los centros de investigación son norteamericanos, las grandes universidades son norteamericanas, el ejército sigue siendo el más poderoso del mundo, se gastan 600 mil millones de dólares todos los años en sostener las Fuerzas Armadas, que es el 40% de lo que gasta el resto del planeta. Por otra parte, se ha contraído proporcionalmente la producción norteamericana con relación al resto del mundo, pero sigue siendo el 18% de la producción del mundo, cuando es el 5% de la población. A mí me parece que esos son síntomas de que todavía hay mucha vitalidad en los Estados Unidos. Llegará un momento en el que se producirá, por supuesto, el descalabro, y habrá, y que probablemente no sea un momento, sino sea una etapa larga que provoque esa crisis en los Estados Unidos. Algo de esto, y ahora me refiero al paralelismo con España, porque me parece importante. España se convierte en el centro del planeta, por una parte, con el hecho del descubrimiento de América, que no tiene tanta importancia en el siglo XVI y en el siglo XVII, los historiadores no le dan esa importancia, incluso hay muy poca información en el resto de Europa, si pensamos que Europa es el corazón del mundo. Pero lo hace por medio de sus matrimonios, es decir, la hija de Fernando Isabel se casa con el heredero de Austria, que era el centro de la familia más importante de Europa en ese momento, y a partir de ahí es la etapa austriaca de España. España, es decir, España sí es muy importante, pero es muy importante en la medida también en que está vinculada a un centro de poder muy importante. En 1700, ese centro de poder austriaco se cambia, cambia la dinastía y aparecen los franceses. Y España sea francesa, es decir, sea francesa en todos sentidos, su literatura, su música, su manera de hacer las cosas, su manera de organizar incluso la administración del Estado. Eso todavía uno no lo ve. Este país le debió todo a Inglaterra y a Alemania. Por ejemplo, las universidades norteamericanas fueron organizadas de acuerdo con el modelo alemán. La administración, el pensamiento inglés le dieron forma y sentido a lo que es la República norteamericana. Las ideas que tenían los padres fundadores eran las ideas de la ilustración británica, no podía ser de otra manera. Pero a partir del siglo XX, Estados Unidos se convierte en su propia brújula. Mira hacia su propio ombligo constantemente. Y eso yo creo que es lo que de alguna manera determina la fortaleza de Estados Unidos hasta cierto punto. Acabo de ver un índice muy interesante. Existe una institución que realiza unas 20.000 entrevistas todos los años en los 20 países más importantes del mundo sobre cuál es el país más importante, más querido, qué sé yo. En abono de lo que estás diciendo tú. Hasta ahora Estados Unidos siempre estaba en el primer lugar. Y los 10 primeros eran los 10 sospechosos habituales, Inglaterra, Francia, Holanda, los de siempre. El último, el décimo, era Suecia. Y Estados Unidos era el primero. En esta oportunidad, por primera vez, Alemania supera, en la percepción general, supera a los Estados Unidos. Por una puntuación mínima, pero lo supera. Eso puede ser, puede indicar que hay la, desde cierta perspectiva, Estados Unidos sí se está dejando de ser el centro del planeta. Quizás, quizás hay una vocación aislacionista también por una parte de la sociedad norteamericana que se está haciendo patente. Bueno, desde mi punto de vista, los imperios, ya lo hablamos ayer, precisamente, nacen, se desarrollan y luego mueren, ¿no? Estados Unidos, ahora mismo, como tú comentabas, tiene, como los países occidentales en general, tiene un problema con eso de hablar políticamente correcto, ¿no? Que al final es una dictadura para que no se abren las cosas como son. Eso es un gran problema que vive Occidente y, lógicamente, Estados Unidos, que lidera Occidente, pues lo va a acusar tarde o temprano. En los últimos años, su política internacional ha sido muy endeble. Su política, por ejemplo, en el norte de África ha provocado un desastre. Su política con Siria hubiera provocado un desastre todavía mayor, pero el desastre ahí está. Vemos que empieza a ablandear y los enemigos lo perciben. Tiene que ser muchísimo más contundente sus políticas para que no se le suban a las barbas, ¿no? Y el gran problema que puede tener, sobre todo, su gran virtud, su gran economía, su gente, muy pujante, pero también es un país que está acostumbrado a vivir un nivel de vida por encima del resto. Hay países, por ejemplo, como la China comunista, pues que la gente todavía no ha llegado a esos niveles de vida y quieren llegar, ¿no? Generalmente, lo que ese tipo de personas o esos tipos de países quieren subir para arriba. Estamos hablando que los grandes peligros son China, Rusia, India, Irán y Estados Unidos tiene que ponerse firme para evitar todos esos peligros. Buenas noches. Yo concuerdo con la opinión del autor en cuanto a que el punto de inflexión fue la invasión de España o la ocupación de España por parte de Napoleón. Hay quienes dicen que la decadencia empezó mucho antes con los Habsburgos, pero hubo una recuperación con los Borbones, que muchas veces no se reconoce. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué llevó a los hispanos, a ambos lados del Atlántico, a que al hallarse en esa coyuntura de estar sin rey, ellos se traicionasen a ellos mismos? Concretamente, en el caso hispanoamericano, ellos habían estado combatiendo a los británicos durante siglos, tanto los españoles como los hispanoamericanos, hasta las invasiones inglesas de Buenos Aires, que fueron un par de años antes del incidente de Napoleón. Y de buenas a primeras, deciden entregarle en bandeja de plata a los británicos, al enemigo secular británico, lo que habían estado defendiendo por tanto tiempo. Quisiera saber si alguno de ustedes ha reflexionado en cuanto a qué pudo haber provocado esa acción por parte de nosotros mismos. Yo creo que el talón de Aquiles de la colonización española fue la falta de autogobierno. Eso generó una hostilidad muy grande. Por ejemplo, esa cosa que se dice, y además de alguna manera es verdad, es decir, que el gran orgullo desde el punto de vista jurídico de España son las leyes de Indias. Bueno, el hecho de que la legislación de Indias se hiciera en Valladolid o se hiciera en España a 6.000, 7.000 kilómetros de distancia, refleja hasta dónde podía ser demasiado irregular y podía eso generar cierto resentimiento. Y luego hubo el problema, por supuesto, por una parte, de la atracción que ofrecía Inglaterra. Es decir, Inglaterra ya en el momento en el que se produce la invasión de Napoleón, Inglaterra es un país muy admirado por la cúpula dirigente latinoamericana. No sólo Bello y Bolívar viven en Londres, no sólo Miranda va a Londres y además llega a tener una gran biblioteca en Londres, sino había una fascinación por todo lo inglés. Yo recuerdo un detalle de uno de los grandes libros de Hugh Thomas que contaba cómo las élites europeas mandaban a lavar sus camisas a Londres porque se suponía que las mejores lavanderías estuvieran en Londres. Es una cosa absolutamente ridícula, pero da la medida de hasta qué punto podía haber una enorme fascinación con todo lo que pasaba en Inglaterra, que fue el siglo XIX, fue el siglo inglés, sin la menor duda. Yo creo que ahí es donde está el distanciamiento. Luego los ingleses jugaron muy bien sus cartas, ¿no? Los ingleses ayudaron a la independencia de América Latina, entre otras razones porque prevalecía el pensamiento estratégico básico desde los siglos XVII, XVIII y XIX, era el balance de poderes. Entonces la idea de un país que tenía una extensión territorial enorme, como era el caso de España, era algo que llevaba a los británicos que tenían esa rivalidad, pero una rivalidad que era una rivalidad muy curiosa, porque era una rivalidad que podía llevarlos lo mismo a pactar con España que a atacar a los españoles, que pactar con los franceses y atacar a los franceses. La razón de Estado primaba en casi todas las decisiones políticas británicas, pero fueron muy útiles para la liberación de los países latinoamericanos, y entonces para la independencia de los países latinoamericanos. Y eso hace que exista esa, o que existiera esa predilección, al extremo de que cuando los argentinos van a poblar un territorio enorme como el que tenía el Virreinato de la Plata, pues lo que piensan es en traer británicos, traer gente del mundo inglés porque creen que son los grandes colonizadores. Bueno, yo desde mi punto de vista pienso una cosa, o sea, cuando España deja Hispanoamérica, pues por ejemplo había 24 universidades, por ejemplo Portugal no deja ninguna en Brasil. Cuando España deja Hispanoamérica, se vivía mejor que en ningún lugar del mundo, mejor que en Londres, que en París, que en Madrid, que en Roma. Lo que sucede, lógicamente, que al perder, al perder, el imperio se descabeza. Hay un refrán que dice, ¿cómo dice el embajador ese refrán? A río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahí estaban los británicos, la pérfida albión, como llamamos en nuestra tierra, pues que aprovechó, aprovechó esa circunstancia para romper el conjunto de la hispanidad y que a la larga, yo siempre digo lo mismo, a la larga, cuando uno está dividido, es más fácil vencerle, manipularle, pues las grandes compañías mercantiles que venían de Europa, pues al final hicieran una colonización, pero todavía peor, que tuvo como consecuencia que los niveles de vida, pues bueno, y los abusos, sobre todo a la población indígena, que si esta tenía cierta protección por la corona, fuera cada vez mayor. Si Hispanoamérica se uniera a todo su PIB juntos, otra vez de nuevo, seríamos invencibles y seríamos invencibles, ¿por qué? Porque nuestro PIB sería mayor que el de este gran país, que los Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Me gustaría hacer una, compartir con ustedes una impresión que tengo yo, que la mayor causa de la decadencia española tiene que ver mucho con el catolicismo realmente, porque el protestantismo tuvo un desarrollo enorme después de la Edad Media y los más grandes centros intelectuales fueron en Alemania, como usted lo anotó, y en Inglaterra al mismo tiempo. Inclusive ahora, los centros de capacitación y de universidades más famosos del mundo son los ingleses o los anglosajones o quizás los protestantes. Mientras tanto que España ha estado bastante controlada por el catolicismo. Bueno, el catolicismo que trajeron, pues como hemos dicho antes, ¿no? Hispanaamérica tenía, la primera universidad de América se hizo en Perú, mientras que por ejemplo los protestantes que estaban aquí arriba, pues no tenían ni escuelas ni donde estudiar, ¿no? La evolución yo creo que no va con la religión, porque por ejemplo también con el catolicismo España vivió su siglo de oro, de la cultura, único en el mundo, de la cultura, de la escultura, de la pintura. Yo creo que las circunstancias van cambiando, van cambiando, y como ha dicho aquí don Carlos, pues los ingleses cogieron el relevo con una gran capetecección, en el sentido de que formaron su imperio y fueron desarrollándose. Cuando, digamos, estos países empiezan a subir para arriba, España empieza a ir para abajo. Eso no quiere decir que la religión tuviera, fuera el eje fundamental de esa consecuencia, ¿no? Yo creo que estamos hablando ahora, por ejemplo, si China se convierte en la primera potencia mundial, ¿por qué es? Porque los protestantes han decaído y no han sido capaces de llegar la tecnología a lo máximo. Yo creo que la religión, tanto en una como en otra, no es una consecuencia fundamental, porque lo vimos a lo largo de la historia, lo que pasa es que los países van desarrollándose y van consiguiendo cuotas de poder y de estabilidad, y los países protestantes, pues ahora, digamos, gobiernan el mundo, ¿no? Japón no es protestante ni católico. Exactamente. Buenas noches. Yo quiero hacer un comentario. Yo soy dominicano. Realmente la historia de mi país es un país, es una historia que va de un desastre en otro, hasta la actualidad, ¿sabes? Es una cosa que da pena a veces leerla, ¿sabes? Porque es una historia que desde el descubrimiento hasta ahora, uno ve que ha sido una metida de patas detrás de la otra. Realmente creo que ha sido el único país en toda Latinoamérica que después que fue ya independiente volvió a ser español de nuevo. O sea, que nosotros, en cierta forma, admiramos la cultura española y todavía tenemos mucha influencia. Pero resulta que, por ejemplo, yo creo que todo viene en un paquete, ¿sabes? O sea, el problema de la religión, el problema del momento histórico es algo muy importante. Porque realmente la decadencia de España comienza porque España no estaba preparada para poder tener un territorio tan grande. En esa época no había internet, ni había teléfono, ni nada, ¿sabes? Imagínense que cuando el rey decía, daba una orden allá en España, en la Tierra del Fuego se duraba por lo menos un año en llegar a la noticia. Entonces, uno se pone a analizar eso, eso era un caldo de cultivo perfecto para poder hacer que otras potencias se hicieran cargo de todo lo que hicieron, hicieran todo el desastre que hicieron, incluyendo, por ejemplo, los ingleses, que todo el mundo dice que aquí quieren, que los países latinos quieren, admiraban a Inglaterra. En mi país fue totalmente lo contrario, los ingleses fueron unos desgraciados totalmente. Si usted ve la historia de Drake, Drake acabó con Santo Domingo y duró muchísimo tiempo. Hubo que pagarle una suma extraordinaria de dinero para que saliera de allá. O sea, que realmente quería hacer ese comentario. Gracias. También la primera universidad fue a la de Santo Domingo, no me da el perro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un poco comentando lo que decía el caballero acá, no creo que parte de todo lo que fue el imperio hispano ha sufrido la injerencia británica de la manera que la influyó en el cono sur. Habría que diferenciar, por una parte, la política con lo económico. Es decir, en lo que es hoy Argentina y Chile y Uruguay, históricamente por el Reino Unido la injerencia fue total. Y un poco lo que comentaba Carlos, la admiración de los primeros gobiernos patrios de aquella época, el primer triunvirato y gobiernos unitarios, se reflejaba en imagen y semejanza de lo que se pensaba en Londres. Eso fue muriendo, yo creo, a mediados del siglo XIX, por la gran inmigración que tuvo Argentina en esa época. Pero bueno, es otra historia. Lo que yo te quería preguntar era, ya que habías hecho la presentación en España, cuál fue tu percepción en Cataluña, básicamente, cuando contás todas estas historias, o no sentirse reflejados reflejados por un orgullo nacional español, y donde hoy por hoy los catalanes cuentan una versión totalmente tergiversada de lo que es la historia de España en general, con cada una de sus comunidades. Entonces te quería preguntar cuál era la percepción o el comentario que muchos del pueblo catalán hoy te pueden haber hecho referencia, que es un tema un poco álgido. Pero bueno, estuve en Girona hace poco y me quedé flipado de ver esteladas por todos lados y digo, pero estoy realmente viviendo en otro país. Y bueno, quería que me comentaras un poco y lo compartieras acá ese sentimiento. Muchas gracias porque lo primero que hay que decir es que no hay nada más español que ser catalán. Desgraciadamente, los catalanes han sufrido gobiernos nazis o nazistas, han transmitido una historia tergiversada de España, han educado a los niños en el odio al resto de España, y eso está teniendo unas consecuencias como las actuales. Yo creo que el pueblo de Cataluña, que son tan españoles como el resto, poco a poco irá recuperando las corduras. Y de hecho, creo que es una minoría lo que pasa que está ahora mismo gobernando ciudades y está en... o sea, creo que es una minoría y tal vez temprano el sentido común volverá. Pero todo lo que relatan esos nacionalistas es una falsedad continua de la historia, una manipulación tremenda que no tenemos que aguantar y no tenemos que permitir. Pienso que esa manipulación tiene que acabar porque no podemos tener a los niños educados en la mentira y en el horror. Buenas noches. Mi pregunta es, no he leído nunca un libro tuyo antes, estoy aquí por recomendación de un amigo de ambos. Es muy fácil gestionar los éxitos, porque lo sabemos, pero las derrotas. No sé si has escrito antes un libro de cómo los españoles hemos sabido gestionar las derrotas. Digamos, la anual, el desastre de la anual, otra falgar o la misma guerra de Cuba, que muchos somos ignorantes y no sabemos todo lo que ha pasado ahí. Lo mucho que hicieron la gente, que murieron en estos suelos por defender la bandera de España. Y con respecto a lo que dijo alguien de Cataluña, yo personalmente, que tengo muchísimos amigos catalanes, le puedo asegurar de que no son mayoría, que son minoría, en lo que las minorías hacen mucho ruido y porque quieren tomar el poder y quieren arruinar la grandeza de España. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, sé que eres amiga del gran escultor Salvador Amaya, para que la gente conozca a Salvador Amaya, ya es una persona... Por cierto, hay esculturas de Salvador Amaya en el libro, la de Blas de Lezo, que está en Madrid, la ha hecho Salvador Amaya, la de Isabela Católica o el gran capitán. Pues, hombre, las gestiones de las derrotas generalmente cuesta más, ¿no? Cuesta más y a todos nos pasa, a todos nos gusta hablar de lo bueno. Es verdad que esas personas dieron todo por su país y que se dejaron no solo una derrota militar, sino se dejaron el corazón y el alma en tierras lejanas. Y a todos ellos son motivo de orgullo y de honor. Por ejemplo, recordemos a los héroes de Valer, únicos, como lucharon hasta sus últimas consecuencias, o en Santiago de Cuba, también, ¿no? Yo creo que para mí tienen tanta admiración esas personas que dieron la vida por su país como los grandes héroes que hablamos en la actualidad. Y si no hay ninguna pregunta más, vamos a pasar a la firma de libros, quien quiera esté a su disposición. Dándole las gracias a todos y a los invitados especialmente por su presencia. Gracias.